Farruko, del infierno al cielo en un abrir y cerrar de ojos. El chico malo del reguetón. ¿Quién no recuerda al Farruko de antes? Ese joven rebelde que nos hacía mover las caderas al ritmo de sus canciones llenas de doble sentido y referencias a la vida nocturna. Con su estilo desenfadado y sus letras provocativas, se convirtió en el ídolo de toda una generación. Pero detrás de la fama y el dinero, se escondía un hombre atormentado por sus propios demonios. Un cambio radical. De un día para otro, Farruko sorprendió a todos al anunciar su conversión al cristianismo. Dejó atrás las fiestas, las mujeres y las canciones llenas de maldiciones para dedicarse a Dios. Muchos pensaron que se trataba de una estrategia publicitaria, pero con el paso del tiempo quedó claro que este cambio era algo más profundo. ¿Qué hay detrás de esta transformación? ¿Qué llevó a Farruko a tomar esta decisión tan radical? ¿Fue una experiencia cercana a la muerte, una crisis espiritual o simplemente una necesidad de cambiar de rumbo? Estas son algunas de las preguntas que los fans se hacen. Lo cierto es que su conversión ha sido objeto de todo tipo de especulaciones y teorías. Algunos dicen que fue una revelación divina, otros que fue influenciado por algún predicador carismático y hasta hay quienes creen que fue una decisión tomada bajo presión. El antes y el después. Comparemos al Farruko de antes con el Farruko de ahora. Antes era un chico rebelde y desafiante, mientras que ahora es un hombre más tranquilo y espiritual. Antes cantaba sobre el dinero, las mujeres y la vida nocturna, mientras que ahora alaba a Dios y habla de amor y esperanza. Sus videos musicales, antes llenos de escenas explícitas y mujeres sensuales, ahora muestran imágenes más positivas y edificantes. Los escándalos que marcaron su carrera A lo largo de su carrera, Farruko ha estado envuelto en numerosos escándalos. Desde sus problemas con la ley hasta sus polémicas declaraciones, el cantante puertorriqueño siempre ha sido noticia. Recordemos aquella vez cuando insertar aquí un escándalo específico y relevante. Estos escándalos, lejos de hundirlo, lo convirtieron en una figura aún más popular entre sus fans más jóvenes. Las mejores canciones de su carrera. A pesar de todos los altibajos, Farruko ha dejado un legado musical impresionante. Sus canciones han sido número uno en las listas de popularidad y han sido bailadas en todo el mundo. Entre sus mayores éxitos destacan. Menciona algunas de sus canciones más populares. Pero, ¿cuáles son las canciones que mejor representan su evolución como artista? ¿Cuál es el futuro de Farruko? Ahora que ha encontrado a Dios, ¿qué le depara el futuro a Farruko? ¿Seguirá haciendo música? ¿Se convertirá en un pastor? ¿O simplemente desaparecerá del ojo público? Muchos se preguntan si podrá mantener este nuevo estilo de vida o si eventualmente volverá a sus viejos hábitos. ¿Y tú, qué opinas de la transformación de Farruko? Déjanos tus comentarios abajo y comparte este video con tus amigos. Esto es En Voz de.